cuando nos comparten un vídeo de top bus sucede esto cuando vamos a verlo por ejemplo aquí se compartió por medio de whatsapp queremos ver el vídeo y nos envía a instalar el programa si ustedes desean pueden instalar pero no queremos instalar el programa queremos ver el vídeo de top que nos enviaron todos entonces volvemos al whatsapp donde nos enviaron el vídeo le damos clic vamos a abrirlo con el mismo navegador lo que vamos a hacer es darle clic a los tres puntitos del navegador y vamos a bajar hasta donde dice sitio web para ordenador le damos clic y se pone el navegador se pone como si fuese un navegador de escritorio de computador entonces aquí sí ya podemos darle clic vamos a poder ver el vídeo sin ningún problema eso es todo lo que quería explicarle porque me sucedió que no podía ver el vídeo y encontré esta solución y se las comparto eso es todo gracias por ver el vídeo